¿Cuál es el gol tan pronto como hemos encajado? A pesar de que sabíamos que ellos estaban intensos, de que ellos estaban frescos sobre todo los primeros minutos y habían adelantado mucho la línea de presión, hemos sido capaces de tener el balón, de darle profundidad y ya digo, de crear ocasiones que es lo que queremos. Deseamos profundo que el equipo sea vertical a pesar de tener el balón y creo que eso hoy se ha dado tanto en la primera parte como en la segunda. Yo creo que por méritos en la primera parte, por llegada y eso, hemos tenido la fortuna de adelantarnos en el marcador y luego en la segunda parte el equipo ha hecho un partido muy serio. A pesar de otra vez más en un balón largo, con los centrales abiertos no han pillado y un gol muy, ya digo, sin apenas ellos hacer nada, pues bueno, le hemos regalado otra vez el empate. Pero bueno, luego creo que el equipo ha sido capaz de tener el balón, de buscar siempre portería contraria, hemos tenido ocasiones para adelantarnos al final. Y bueno, ya con el tema de los cambios se le ha dado frescura al equipo y bueno, yo creo que al final se ha hecho lo que venimos pidiendo, ¿no? En la pelota, hacer que el equipo contrario corra y a la misma vez, pues ya digo, tener esa verticalidad que nos den los goles en ataque. Porque ya digo, estamos teniendo partidos miércoles, jueves, pero bueno, hoy hemos hecho rotaciones, prácticamente salvo Antonio no ha repetido prácticamente nadie del domingo. Y eso es lo que íbamos buscando. La gente tenga minutos en un campo complicado, sabíamos que este partido era peligroso, sobre todo por los dos resultados que habíamos tenido en contra. Y el fallado hoy aquí, pues bueno, sobre todo podía darle inseguridad al equipo. Yo creo que venir aquí y llevarse el resultado que se ha hecho y sobre todo como lo ha hecho el equipo, pues bueno, hace que podamos disputar la final de la Copa. Y bueno, encarar estos tres partidos que tenemos ahora tan importantes en Liga a ver si conseguimos hacer 9 de 9.